Las autoridades sanitarias del estado confirmaron un caso más de COVID-19 en San Luis Potosí, por lo que ya suman 48 en total, 42 en la capital potosina, 2 en Soledad de Graciano Sánchez, 2 en Matehuala, 1 en Ciudad Fernández y 1 más en Aquismón. Así lo informó el director de Salud Pública Miguel Ángel Lutz-Steiner, quien informó que hasta el momento se han tomado muestras en 811 personas. Nuestro estado, hemos confirmado una persona más, sube la estadística a 48 personas que se han identificado con coronavirus, continuamos con cuatro defunciones a nivel estatal, se han identificado 811 personas en total, de las cuales se han descartado 595, es decir, no tienen coronavirus, tienen otras enfermedades respiratorias y 168 continúan en proceso. El nuevo caso corresponde a un masculino de entre 45 y 49 años de edad, con residencia en San Luis Potosí y con antecedente de viaje a la Ciudad de México. Es un masculino de 45 a 49 años, que su familia reside aquí en San Luis Potosí, sin embargo, él había estado las últimas semanas en la Ciudad de México, se clasifica desde el punto de vista epidemiológico como foráneo a San Luis Potosí, sin embargo, sabemos que existe la posibilidad de la transmisión local. El funcionario agregó que 1.297 con nacionales han sido informados y sometidos a un aislamiento voluntario, 198 en el altiplano Potosino, 94 en la zona centro, 820 en la zona media y 185 en la Huasteca. Por otra parte, dio a conocer las condiciones que el Comité Estatal de Seguridad en Salud establece para otorgar una alta sanitaria de los pacientes confirmados por COVID-19. Los primeros 15 días siguientes o posteriores al término de los síntomas respiratorios, esta persona durante esos 15 días deberá mantenerse en un aislamiento estricto, con todas las medidas higiénico-sanitarias, todo lo que implica la separación de trastes, el distanciamiento de su familia a más de dos metros en una habitación de preferencia, en una habitación aislada. Después de estos 15 días, deberá mantenerse otra vez 15 días, quiero ser muy preciso, esto nos lleva a un mes, a un mes 30 días después de determinados los síntomas respiratorios, 15 días más con distanciamiento social, desde luego estamos viviendo en una jornada nacional de sana distancia, tendrá que someterse también, no hay una libre circulación para las personas confirmadas, deberá seguir usando cubrebocas y deberá tener mucho cuidado con las medidas higiénico-sanitarias. ¿Por qué? ¿Por qué se ha tomado esta determinación? Porque existe evidencia científica en los países que ya transcurrió la epidemia, como China, y en algunos otros más, hay artículos ya publicados de que algunas personas persisten con el virus en sus vías respiratorias días después de haber concluido la enfermedad. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.